Y así descaradamente en la cara, te lo dice, mirá vos, ¿tabes? Sí. Para la bestia, mano. Todavía está ahí mandando mensajes a la rama. Por lo menos mandamos mensajes. ¿Se manda mensajes? Sí, mandamos. Y enfrente del David lo decís vos. ¿No te da pena? No. Así como a él no le dio pena, a mí no me va a dar pena. Ah, también yo le di pena que no lo hiciste. Le di pena a alguien que se asistió, que la Nayeli estuvo bailando. Ah, pero eso no me quedé parado, sí, no, no. ¿Va a ser bien que le gustó también? Acaso yo que me gustó, pero yo no dije que no me gustó. Eso no es una obra que yo me quedé así parada. No, el tonto, pero le gustó. ¿Una qué David? Una obra. ¿Una obra? Una obra. ¿Pero yo me pido un favorito si me quedé así? No, le gustó. Es igual que yo, me gustó con el Armando. Mira. Me gustó con Armando. Mira. ¿Qué es? ¿Puedes echarle un mensaje? A su meche, pues a corazoncitos tiene, va, David. ¿En corazoncitos le manda? Sí, vos. A su meche. Déjelo ahí, si yo quiero, lo pongo en fondo pantalla. En fondo pantalla. Yo voy a ponerlo en fondo pantalla. Pa' la madre. A curar y ponerlo en fondo pantalla. ¿Para mí, tenémonos? ¿Usted no tiene derecho a quitar mi teléfono? ¿Usted no tiene derecho a quitar mi teléfono? ¿Eso es chulo? ¿Uy, qué? ¿Eso es de usted? ¿Y bien, también? Porque el teléfono lo usamos. Ah, pero lo usamos ya que ahorita te voy adelante, ¿no? Yo sí, ya estoy viendo ya que solo mandan los mensajes y todo. O yo le he mandado mensajes a una chava aquí. Pero mejor no diga nada porque es lo mismo que yo. Yo uso el teléfono solo para ver TikTok. Digamos. Sí, puede. Solo para ver TikTok y para ver... Facebook. YouTube. ¿Vuelen Facebook? O igual se puede ver porque uno puede... Facebook no uso porque Facebook la cuenta ella tiene. ¿Ella? ¿No tiene Facebook? No, a mí no me gusta tener Facebook. Sí tenía, pero antes. Ahorita ya no. Pero ella lo estoy viendo ahorita de hoy adelante. ¿Sabe que Facebook y Messenger solo ella usa entonces? Bueno, el día que él va a estar distraído con el teléfono, yo lo voy a quitar y lo pone en fondo a pantalla. Cuando va a ver, está el mensaje ahí. Póngale en su comentario, ¿por qué lo pone en el mensaje ahí? Y lo pone en fondo de WhatsApp también. ¿Para la madre, güey? Ahí sí está feo, muchachos. Sí, WhatsApp no WhatsApp. Está feo que ponerle que va a mandar... El Davi va a mandar la foto del Armando, o sea, de los chats de Armando. La mierda, todo caraceroso. La mierda va a mandar tita. Todavía el teléfono de que usan los dos, Davi, cuando va a ver el TikTok, lo va a encender el cabalito, con un mensaje y lo voy a tirar. ¿Vamos a ver a ella si le va a gustar que voy a poner una foto de otra persona ahí? Pues póngalo, güey, no. Y póngase a mi güey. Ahí sí, es que sí. Surle. Ya con todos querés, también. ¿Qué le estoy diciendo que contó? Ya disfrutó a Nayel y ya disfrutó. ¿Usted va a disfrutar al Armando? Vaya, le disfruté yo al Armando y usted disfrutó a Nayel. ¿Quién disfrutó con él? Sí, gordo está él, gordo está él. No. ¿Nada le disfrutó creo yo? No, disfruté su cuerpo igual. ¿De la A2? Ah, bueno, pero. Sí, gordo. Es que Armando se mira que está mayor, de un bancho, medio, 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 medio todavía. No estoy que tan gordo así como el coche de Armando. No es coche, vos. No. ¿No es coche, vos? A ella si le gusta que le estriparon lo de la chipia. Ah, vos, vos, ¿y cómo te hizo el Armando, güey? Sí, me disfrutó el cuerpo. Me disfrutó el cuerpo. Ah, pero si te acordás cómo te hizo o qué? Sí. Ah, ¿cómo te hizo? Ah. ¿Cómo te hacía? Todo. ¿Te tocó qué? Todo, mi cuerpo. ¿Te tocó todo tu cuerpo? Sí. ¿Y todavía con qué estilo le ha dejado a mí? Mira. Mira. Mira, en la cara me está diciendo y yo no le dije nada de cómo, cómo fue que yo. No diga nada. Usted también lo mismo, disfrutó el cuerpo de la Nayeli. Ya, eso está mejor. Él habla y no se mira también que él también lo dice lo mismo que yo. Disfrutó el cuerpo de la Nayeli. Digamos que sí. Mira que estuvo todo mudo. Hasta dice que le vale vos. Ah. Mira que él se quedó todo mudo y la Nayeli ya... Mira que solo él se quitó la ropa, se quitó todo y la Nayeli solo... Yo no creo él. Pero ¿en dónde? A él le gustó, allá en la caña. Ah. La caña, ¿quién le dijo que en la caña? ¿Acaso yo no lo mire pues? Sí, yo lo mire en el video. Cuando ella fue para ir a orinar, sí. Y me contó a la melisa y la chila. Sí, a orinar fue cuando... Oye, ¿qué dices? Un simple mensaje no tiene nada de malo. Sí. No tiene nada de malo un simple mensaje y lo digo yo. Sí, pues va entonces y no tiene nada de malo un simple mensaje, pues, ¿sabes? No tiene nada de malo aún. Sí, no tiene nada de malo. Ella mismo está diciendo. ¿Sabes que un mensaje no tiene nada de malo, Heide? No. ¿Y el que lo hagas tampoco? No. No, está bien. Por eso le grabé en pedacito cuando estaba diciendo. Así que los mensajes son los dos. A mí me graba, pues me da igual. Ah. O sea, que si el David le graba, le da igual. No importa, aunque la miremos todas. ¿Qué? Pero ¿qué es? Le pide que sacara, ¿sabes? ¿En qué va a ser? Cuando va a encontrar a Armando, a ver cómo va a... ¿Cómo lo agarras? Con la mano. ¿Cómo se lo agarraste vos? Dice que no agarra el David. ¿Por qué? No, no se lo agarra. Ah, se en todo no lo agarra el David. Con tus ojos, el palito, la rosa, la gente. ¿Vas a pensar que el Pepepe, la Armando, está muy grande, entonces? ¿Grande, entonces? Sí. ¿Igualito así se mira? ¿Cómo así? ¿Qué es el cuento de la Armando, así va? Sí. ¿Y cómo lo hicieras vos? Ajá. Le acariciaba todo el cuerpo. Y acá se lo meten en la boca, eh. ¿Ves? Míratelo, pues. Joder, el Armando te lo echó a la boca, ¿entendés? ¿No sé qué es el tamaño, eh? Sí. Este es un mago grande, creo que él tiene más grande de un chucho que él tiene. Está rico. Está rico, ¿eh? Para la madre, ojé, hombre, vos. ¿Pas qué onda, muchachos? Sí, en pareja. ¿Tienes tu marido, hombre? No comprendo. Por gusto voy a tener marido, tampoco ni me respeta. Ni me respete. Si eres mi marido, ahí hacemos lo mismo. Saber, yo no sabría decirte si te respeto o no te respeto. Saber, vos. Porque él también hace lo mismo, yo también hago lo mismo. Igual nos hacemos. Ah, los dos hacen lo mismo, entonces. Ah, subele. Saber mucho, no sé, entonces. ¿Por qué? Sí, hasta se mandó un gatito, se mire como que simolli de gatito con ojitos de corazón. Sí, lo mandemos. ¿Y qué te ha mandado a decir el Armando, bebo, Heidi? ¿Qué te ha mandado a decir el Armando? ¿Qué día nos pueden volver a traer? El día va a aparecer el comisado otra vez, para hacer el chiplaco otra vez. Tal vez. Pero yo no lo voy a permitir. Y tal vez, dices. Pa su mecha. ¿Quién va a permitir? ¿A vos vas a permitir eso? No. ¿Cómo? A veces está bien con uno, ya no tiene el tonizo de que salga con otro. Oye, me está haciendo infiel y yo no me está haciendo nada. Digamos, es inocente. Yo estoy inocente. Pero ¿cómo es que normalmente pasa? Oye, viste que hay veces que pasa con el novio y marido y ya se esconde la cara, wey. Cosas de una persona. ¿Va? Ay, sí, que bien nos lleva para el río. Sí. Más bueno, me lleva al suelo. Si no juega por la carga, no estuviéramos, no sabría yo que estuvieran ustedes. Está bueno. Que vieran que había la hora que ustedes querían. Sí, disfrutamos. Sí, disfrutamos. Sí, disfrutamos todo. Asofocado. Vaya el Armando, que no pudo hacer nada, que no lo agarra en el piso. Pues, Heide, y así se empaja. ¿Vos qué onda te animas a echarte atrás al Armando, wey? Los dos, creo. Mira, fui enfrente del... Pero así se empaja, ¿no sentís nada por el Davi, wey? Ah. ¿No sentís nada por el Davi? Bien. ¿Bien? Y él te sigue engañando. Pero entiendo, ¿por qué te estás haciendo? Ya te me hice porque no sabes tu vida también. Porque vos, si algún día lo vas a hacer, también. Ya lo hice. Vaya, ya lo hiciste. ¿Dónde deja de meterte a mi vida que no te interesa? Y que no es que me interese, sino que se vea mal, igual, que estás haciendo. Mándame la mensaje. Ah, su mecha. Va, pero si sentís todo por el Davi, vos, Heide, ¿por qué lo estás haciendo entonces con el Armando? Porque yo lo hago. ¿Lo haces? Sí. Pero, 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 si sintieras algo por el Davi también, por lo menos vos, ¿qué quieres al Davi? Es tu marido, o sea, tu compañero de hogar, o... Pero, ¿por qué lo estás engañando entonces? Porque él así me hace también un engaño. Sí. Y todo se paga con la misma moneda. ¿Ah, pero yo se pago una vez? No, fue tres veces. ¿Dos? Explícame eso tres veces, ¿quién le dijo? Donde fue al Cañal, donde se metió con la Nayar. El otro donde se dieron besos. ¿Dónde se dieron besos? Yo vi en el video, a mí nadie me contó, lo vi con mis propios ojos. No, Dios, es alguien chismoso, bocoso, ojo, eso. Nadie, solo lo vi con mis propios ojos. ¿Y nada vos con tus propios ojos? Nadie me lo dijo. No me lo dijo el Cañal, no me lo dijo la Melisa, no me lo dijo la Chila, no me lo dijo nadie. Simplemente yo lo vi con mis propios ojos. Y yo dije a mi mente, le voy a hacer eso también, no a nadie. El problema es que te puede dañar un poco vos, Heidi. Se está alarmando, tiene alguna enfermedad. O tenga enfermedad o en eso te deja... Te lo dejan para esa, mira qué pucho. Me iba a hacer el de usted. Mira, eso es el detalle, mira. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo procuro hacer mi ADN, ya es tú, ¿qué más? Va a hacer su fruto de usted. Va, yo le voy a decir, ay, sí, vení para acá. ¿Usted va a comprar su pacha? Hijo de otro hombre, le voy a decir yo. Y huevo. El socio es el DAVI, el hermano. Al día que quiera, ¿sabes que va a buscar su casa el hermano? Usted va a buscar el tuto también. Lo buscará, pero lo vas a matar a él, porque a mí no me va a buscar el güero. ¿Sabes qué va a hacer este? Si queda de maravilla del hermano, ¿vos se lo das al DAVI? Sí. Es del DAVI, la hierba. Va, que ahí como me gustan los güeros. Bien, le tiene que gustar a la pura ley. Si no me gusta a la pura ley. A mí no me obliga a nadie. Ay, le tiene que comprar su pacha. Vaya DAVI. Como si el DAVI fuera el que hizo eso, para que él va a hacer el gasto y todo. Que lo compra el que lo hizo. Yo sé que yo estoy haciendo. Para la noche. Igual los dos lo estamos haciendo. Vos se olvidar de él y es tú. Así, arregla mejor sus cosas, muchach, a ver que cómo van a salir ustedes. Yo voy a comprar el perraje y yo como compro en la calle. Vaya, vaya, vaya. Mañana lo voy a comprar ya. Así lo vamos a llevar a pasear los dos. Arregla sus cosas, mejor. A ver, miren cómo chingados salen, muchach. Vamos a pasar aatur hasta o menos que sí. Yo no lo voy a comprar, pero... Gracias.